Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Seguimos con la primera carta de Juan Nos encontramos específicamente en el capítulo número 2 Donde estuvimos viendo Dentro de un contexto del capítulo número 1 Versículo número 8 Tomamos lectura De las últimas clases que hemos estado dando Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Hijitos míos Esta cosa os escribo para que no peguéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por lo de todo el mundo Bueno, lo último que estuvimos hablando En las, creo que fueron las dos últimas clases En cuanto al contexto de los versículos Del capítulo número 1 Del versículo número 8 Al capítulo número 2 Versículo número 2 Juan está tratando El asunto del pecado Ya hemos dicho que lo que Juan Nos está enseñando es Nosotros todos somos pecadores Es decir que todos Tenemos el pecado de Adán Y Eva en nuestras vidas Como algo hereditario Como herencia Pecaminosa en nosotros Y nosotros Como cristianos Seguimos Pecando Ahora Lo que Juan nos está enseñando Es que Nosotros tenemos Abogado para con el Padre Cuando nosotros Confesamos nuestros pecados Y nos apartamos Es cuando nosotros Obtenemos perdón con Dios A través de Cristo Otra de las cosas Que estuvimos hablando Es que Cuando el cristiano peca Pierde la relación con Dios Porque el pecado corta La relación que tenemos O la intimidad que tenemos con Dios Pero nunca se pierde la condición Y eso es algo que debemos de entender Muchas de las veces Nosotros desvaloramos Nosotros mismos Aquella condición Que Dios nos ha dado Como hijos adoptivos En Cristo Jesús No es una condición Que nada ni nadie Puede quitar de nuestras vidas El que es hijo Es hijo La verdad Ha sido comprado Por la sangre de Cristo Así que lo que Juan Está tratando Es que Por eso dice Y si pecamos Tenemos abogado Para con quien Dice para con el Padre O sea Seguimos siendo hijos De Dios Ahora alguno pudiera decir Y esto también Es algo muy común Entonces el cristiano Puede pecar Porque nunca pierde la salvación Bueno Siempre estamos con ese dilema Es que si el cristiano Peca en esa manera Con ese pensamiento ¿Verdad? Lo que Juan Está tratando Y esto es lo relevante Es que no ha nacido de Dios O sea Si una persona Tiene tan en poco Lo que es la salvación Tan grande Que Dios nos ha dado La persona de Cristo Jesús Y está continuamente Jugando con el tema De la salvación Ten por seguro Que lo que tiene que hacer Es nacer de nuevo En una manera correcta Verdadera En un profundo Y verdadero arrepentimiento Delante de Dios Y poder disfrutar De esa salvación Tan grande Que Dios nos enseña Que no debemos Dejar escapar Pero la salvación Es algo serio Es lo que Dios Está haciendo Para con nosotros Para estar por toda La eternidad Frente a su presencia Y ahora Nuestros días También estamos disfrutando De la vida eterna En Cristo Jesús Entonces Juan está diciendo Si nosotros Como cristianos Pecamos Seguimos teniendo Abogado Para con el Padre A Jesucristo El justo Es importante ver Que uno de los motivos Del escrito de Juan Dice que estas cosas Están escritas Para que no Pequemos Estuvimos hablando Que Dios no tiene Tolerancia Ni tiene nada que ver Con el pecado Cada vez que tú Y yo pecamos Como cristiano Dios no tiene Que ver nada Eso es algo Donde de nosotros Mismos ha nacido O hemos sido seducidos Hemos sido atraídos Y hemos llevado A cabo dicho pecado Y la Biblia Nos enseña Que entonces Lo que sale Lo que es la muerte Viene lo que es la muerte Que es la separación Con Dios Perdemos esa comunión Con Dios Pero Juan quiere Que tengamos Bien claramente Como los días A los cuales También él escribía A los cristianos Y a nuestros días También a nosotros Es que la salvación Es algo glorioso Es algo grande El perdón de Dios El perdón de nuestros pecados Es algo Que no tiene Una definición ¿Verdad? Que nosotros Por nosotros mismos Podamos Definir en una manera Como es en verdad O ninguno está capacitado Yo creo que Ningún ser humano Ninguno de los cristianos Estamos capacitados Para dar verdaderamente El agradecimiento a Dios Como en verdad Debemos de darlo En su profundidad Por el hecho De que Dios nos ha perdonado Ser nuevas criaturas Haber nacido de nuevo En Cristo Jesús Tener el Espíritu Santo En nuestras vidas Eso nos va a llevar A vivir como Dios En verdad Nos enseña y quiere Y nunca nos va a llevar A vivir como nosotros Queremos seguir viviendo Antes de conocer a Cristo Entonces el dilema De la salvación Siempre es algo Se presenta De una manera Muy personal Muy subjetiva Pero Es bueno ver Lo que la vida Nos enseña Y poder apreciar Y poder valorar Lo que Dios Nos está Mostrando a través De su palabra Lo que creo Que es importante Que nosotros resaltemos Una vez más Es que la salvación No es cualquier cosa Para estar jugando Con ello Y quienes juegan Con la salvación Es un síntoma De que nunca fueron salvos Pero los que verdaderamente Hemos sido salvados Por la gracia de Dios En Cristo Jesús Es un asunto serio Es tan serio Que hemos decidido Vivir por toda La eternidad para Él Hay personas Que tienen siempre Esa lucha de sus vidas Son suyas Pero cuando una persona Se entrega a Cristo Se acabaron los planes Los proyectos Uno está en manos de Dios Ha llegado a lo máximo No hay nada por encima de Dios Y lo mejor que podemos hacer Como cristianos Es Señor dirige tú Mis pasos Llevamos donde tú quiera Como dijo también Isaías Enme aquí Aquí estoy para servirte Envíame a mí Yo estoy dispuesto A hacer todo lo que tú quieras Bueno esas son las actitudes Que en verdad Nacen Y brotan De un corazón Que ha sido lavado Por la sangre De Cristo Y eso no quiere decir Que nos pequemos Y eso no quiere decir Que no tengamos problemas Que no tengamos luchas Pero hay algo Que tiene que entenderse Y creo que es importante Que tengamos como un principio Inamovible En nuestras vidas En los cristianos Es que la salvación No es cualquier cosa Lo que Dios ha hecho Por ti Por mí Es algo que solamente Pudo hacerlo Él Y nadie más Y ser salvado Del mismo infierno Y de esa condenación Que teníamos antes De conocer a Cristo Eso no es un juego Sin que no es para jugar Es para vivir Esa gran Gracia Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús Y Juan está tratando Todo este asunto Pero pasamos ahora A los versículos Del capítulo número 2 Del 3 al 6 No sé si Tomaremos el versículo Número 6 Pero cuanto menos Nos vamos a Introducir Estos tres versículos Creo que están Muy unidos Dentro de su contexto Tomamos lectura En el versículo número 3 Capítulo número 2 De la primera carta De Juan Y Juan sigue diciendo Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es mentiroso Y la verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos en él El que dice Que permanece En él Debe de andar Como él Anduvo Una de las cosas Que también estamos tratando De De poder expresar O de poder intentar Cuanto menos Desarrollar Estos 105 versículos O estos 5 capítulos De la primera carta De Juan Son en tres puntos Muy importantes Y una de las cosas Que nos ayudará A poder comprender Lo que es el significado Dentro de la carta Misma de Juan En todo su contexto Es dividiendo Lo que tiene que ver Con los motivos Del escrito de Juan Que fueron 5 5 motivos Lo cual nosotros Vemos explícitamente A las escrituras Por el cual Juan escribió Esta carta 7 contrastes Entre lo que decimos Y hacemos O no hacemos Y también 7 evidencias De un verdadero cristiano Y entramos ahora En una parte muy buena En las evidencias En el perfil Del cristiano En aquello Que caracteriza A un verdadero cristiano En cuanto a los Cinco motivos Del escrito de Juan Ya hemos visto Dos de ellos Uno se encuentra En el versículo Número 4 Del capítulo Número 1 Donde dice Estas cosas Os escribimos Para que vuestro gozo Sea cumplido Y el segundo motivo Que hemos visto Es en el capítulo Número 2 Versículo número 1 Hijos míos Esta cosa Os escribo Para que no pequéis Y si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Dentro de los Siete contrastes También hemos visto Tres de ellos Ya hemos visto Tres contrastes En el capítulo Número 1 Que son los versículos El 6 El 8 Y el 10 Juan dice Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Ese es un contraste Entre lo que decimos Y lo que hacemos O no hacemos Conforme decimos Segundo contraste El versículo número 8 Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Y otro contraste Es el versículo Número 10 Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A él mentiroso Y su palabra No está En nosotros Pero ahora entramos Con las evidencias Que hasta ahora No hemos tratado Con ninguna de ellas Y hay siete evidencias Del perfil Del carácter De una persona cristiana Y esto es importante Porque si hay algo Que Juan está tratando De que nosotros Podamos aprender Y atesorar En cuanto a este estudio De esta primera carta Es precisamente Este autoexamen Del cristiano Es por el cual La palabra Nos enseña A cada uno De nosotros El motivo El motivo O el propósito De nuestra vida cristiana ¿Por qué tú y yo Somos cristianos? ¿Cuál es el propósito De nuestra cristiandad? ¿Cuáles son esos perfiles O esas características Que hay siete Siete muy explícita Que nos está enseñando Qué es un cristiano? Y Juan empieza A tratar Con estas siete Características De las evidencias De un cristiano Ahora Los versículos Que hemos leído El versículo número 3 Al versículo número 6 Es un contexto Bastante rico Dentro de estas Tres divisiones Que estamos haciendo En estos cinco capítulos Y porque en estos versículos En estos cuatro versículos Nos está hablando De dos evidencias De un verdadero cristiano Pero también Nos está hablando De dos contrastes Más Entre lo que decimos Y entre lo que hacemos O no hacemos Las dos evidencias Que vamos a estar estudiando Son los versículos Número 3 y 5 Versículo número 3 Dice En esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos Bueno esta es una evidencia De las siete Esta es la primera Que aparece En la primera carta de Juan En cuanto a las Siete características O evidencias De un cristiano La segunda evidencia Que también estaremos estudiando En estos cuatro versículos Es el versículo Número 5 Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos En él Y los dos contrastes Están En el versículo Número 4 Y el versículo Número 6 El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal Es mentiroso Y la verdad No está en él Y el otro contraste Es el versículo Número 6 El que dice Que permanece en él Debe de andar Como él Como él Anduvo Entonces bueno Es importante Ahora entramos En un punto En el versículo Número 3 Donde Juan Empieza a enseñarnos Que es un cristiano O una característica O algo que caracteriza Al verdadero cristiano Tiene que ver Con un conocimiento Pero un conocimiento Donde implica Sin duda alguna Una práctica De lo que conocemos O sea No nos está enseñando Un conocimiento Solamente Del intelecto De nuestras mentes O algo donde tengamos Una formación teológica Solamente En nuestros pensamientos Y no estemos practicando Lo que nos enseña la Biblia Este es el problema De muchos seminarios Y algunos que estudian Teología ¿Verdad? Donde solamente Se dedican a estudiar La palabra O el estudio de Dios En cuanto a la palabra Pero que sus vidas No vayan acompañando Lo que se estudia Este es un error De hecho Tenemos por desgracia Muchos teólogos ¿Verdad? Que no son cristianos Todavía Que pudiéramos conocer Mucho Acerca de Dios Y no estar conociendo A Dios Podríamos tener Mucho conocimiento O muchos datos Acumulados En nuestras mentes Si sin embargo No tenía a Cristo No haber sido libertado De nuestro pecado Y lo que Juan Está tratando Como un punto primario En cuanto a estas Evidencias De un cristiano Tiene que ver Con el verdadero conocimiento O con el verdadero saber La palabra saber O la palabra conocer En el griego Juan la emplea Prácticamente Treinta veces Y es la palabra Ginosco Y esta es una palabra Que debemos de profundizar Un poco Porque si no entendemos A lo que Juan hace Referencia A nosotros mismos Podríamos perdernos De la enseñanza Que Juan nos está Tratando de Dar a cada uno de nosotros Sin duda alguna A través del mismo Espíritu Santo Pero En el versículo Número 3 En estas treinta veces Que aparece la palabra Saber o conocer Que es el mismo verbo Que se usa en griego Es el verbo Ginosco Dice Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Bueno Saber y conocer Esta palabra Ginosco En el Nuevo Testamento Lo que indica Muy frecuentemente Es alguien Que está conociendo A alguien Que se deja conocer Y aquel Que es conocido Es de un valor Grande Para aquel Que conoce No sé si lo entendemos No es muy difícil Cuando una persona Sabe de algo O de alguien O cuando una persona Conoce Usando en el griego La palabra Ginosco Trata con alguien Que conoce A alguien Que se deja conocer En este caso Nosotros queremos Conocer a Dios Él se deja conocer Pero aquel Que es dejado conocer Es de un valor Incalculable Para aquel Que conoce Pero hay un detalle Más en esta definición Griega Y es que implica Una intimidad Y una relación O sea No es un conocimiento Simplemente de datos Sino que estamos Conociendo a la persona De Dios O cuando es el conocimiento De Dios Hacia nosotros Nos está conociendo En toda la profundidad De lo que tú y yo somos Porque en cuanto Al conocimiento De Dios Para con nosotros Siempre será más sublime Ya que uno de los atributos De Dios Es que Él es Omnisciente Es decir Que todo Lo conoce Nosotros no Nosotros estamos En un proceso De conocimiento Pero aquí se está usando Esta palabra De conocer Como un establecimiento De una relación Esta palabra Que se está usando aquí De conocer Y de saber Implica Una relación Implica Una profundidad Implica Necesariamente Una experiencia Entonces son datos Importantes Porque no nos está enseñando Simplemente Algo que tú y yo Tenemos Y decimos Yo conozco a Dios Bueno Aquí en la manera Como la Biblia Nos está enseñando Si decimos Que conocemos a Dios Eso implica Que en verdad Tenemos que andar Como Él anduvo Eso implica Que en verdad Tenemos que guardar Su palabra Eso implica Que tenemos que Vivir a Cristo Eso implica Que tenemos que Seguir su pisada Entonces implica Que aquello Que hemos conocido Y se ha dejado Conocer Es de un valor Incalculable Para con nosotros Es una realidad Es verdadero Ha transformado Nuestras vidas Y Juan está tratando Aquí con este juego De palabras Donde usa el mismo verbo Para distinguir Con los que son cristianos Y con los que no son cristianos Y es curioso Pero eso es lo que está Tratando aquí El apóstol Juan Ahora me gustaría Que fuéramos Por un momento A Juan Capítulo número 7 Evangelio de Juan Capítulo número 7 Versículo número 17 Dice que el que quiere Hacer la voluntad De Dios Mira lo que dice Conocerá Aquellas personas Que deseamos Hacer la voluntad De Dios Dice que Conocerá Si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta El que habla Por su propia cuenta Dice su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que le envió Este es Verdadero Y no hay En él Injusticia El que quiera Hacer la voluntad De Dios Conocerá Este no es un conocer Como aparentemente Nosotros podemos pensar Si alguien Quiere hacer La voluntad De Dios Es que tiene El deseo De conocer Aquel Que se deja Conocer Y dice Que conocerá Si la doctrina Es en verdad O sea Aquel que quiere Aquel que tiene El deseo Que Dios Ha puesto Ese deseo Y tiene ese hambre De hacer Lo que es de Dios Y conocer Lo que es de Dios Dice que tiene Que conocer En una manera Experimental No es una manera Intelectual Implica una relación Necesariamente Primera de Corintios Capítulo 8 Versículo número 3 El apóstol Pablo Está enseñando aquí A los corintios Referente al conocimiento De Dios Para con nosotros Y Pablo Escribiendo aquí A los corintios En el capítulo Número 8 En el versículo Número 3 Dice Pero si alguno Ama a Dios Es conocido ¿Por quién? Por él Nota como dice Si tú y yo Amamos a Dios Entonces Entonces Somos conocidos ¿Por quién? Por Dios Somos reconocidos Somos La palabra Lo que implica Somos aprobados Por Dios Pero ya nosotros Estamos amando ¿A quién? A Dios Ven la relación Si nosotros Amamos a Dios Es lo que Pablo Dice a los corintios Si alguno Ama a Dios Es conocido Por Dios Hay una relación Galatas 4 9 Galatas capítulo 4 Versículo Número 9 Versículo número 8 Creo que es importante También Ciertamente En otro tiempo No Conociendo A Dios Servíais A los que por naturaleza No son dioses Más ahora Conociendo A Dios O más bien Dice Pablo Siendo Conocidos ¿Por quién? Por Dios Bueno Pablo Está tratando Y este conocer Tiene que ver Con lo que estamos diciendo Una aprobación Delante de Dios Pero Pablo dice Más bien Es siendo conocido Por Dios Porque no se trata De cuánto tú y yo Conocemos a Dios Sino cuánto Dios Nos conoce a nosotros Y Dios nos conoce En una manera infinita Y lo que Juan Está tratando De que nosotros Entengamos Es que este conocer Implica necesariamente Una convicción Implica una realidad Implica una experiencia Implica una obediencia Este es el conocimiento Que nos llevará Posteriormente En su contexto A obedecer Sus mandamientos O a obedecer Sus palabras Hacer lo que en verdad Nos enseña a Dios A través de su palabra Y llamándole a él Nosotros Vamos a tener Ese profundo deseo De hacer lo que él Nos dice a través De su palabra Y vamos a tener Ese deseo Y vamos a Practicar Y hacer Lo que Dios Nos enseña Y demanda A través de su palabra En Nahum Capítulo número 1 Uno de los profetas menores En el Antiguo Testamento En el versículo Número 7 Dice que Él está conociendo Y conoce A los que en él confían A los que son De su propiedad Nuevamente Este conocer de Dios Implica una aprobación Implica que tú y yo Somos Suyo No porque Dios Tenga carencia De saber algo En cuanto de nosotros O acerca de nosotros Pero el conocimiento De Dios Hacia con nosotros O para con nosotros Aquí donde nos enseña También en Nahum Tiene que ver con esto Con los que en él confían Con los que son De su propiedad O como dice también El apóstol Pablo En 2 Timoteo 1.19 Pero el fundamento De Dios Dice está firme Teniendo este sello ¿Y qué dice? Conoce el Señor A los que son Suyos La pregunta es ¿Qué ocurre? ¿Que Dios no conoce A los que no son suyos? Bueno si hemos dicho Que es un Dios Omnisciente Estamos hablando Que este conocimiento Tiene que ver Con una relación Con una experiencia Con una aprobación Lo que Pablo dice Que el fundamento De Dios Está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son Suyos Los reconoce Son de su propiedad Le pertenece De ahí que Pablo Sigue diciendo Aparte de ese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De aquel Quien le conoce Que es el nombre Del Señor Por eso este conocimiento No tiene que ver Muchas veces Como nosotros A veces pudiéramos Interpretarlo Nos lo enseña Nos lo enseña muy bien Jesucristo mismo En el Evangelio De Juan Capítulo número 10 Versículo número 14 Y el versículo Número 27 Evangelio de Juan Capítulo 10 Versículo número 14 Jesús dice Jesús dice Yo soy el buen pastor Y conozco Mis Ovejas Y las mías Que Me conocen Como este es un conocimiento Recíproco Que está Dentro de una relación Que va mucho más allá Simplemente de lo que es El intelecto En nuestras mentes Pero el versículo Número 27 Jesucristo Vuelve a decir Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Que más Y me siguen Él conoce En toda la profundidad De todo lo que tú y yo somos No hay nada que se le pueda esconder Pero Él reconoce Como hijos Aquellos quienes amamos Aquel que se dejó conocer Bueno en esta manera En cuanto al conocimiento De Dios para con nosotros En esta sombra Pudiéramos decir Lo que Juan está tratando De que es ese conocimiento Que nosotros debemos tener Para con Él Ese conocer Es el que Juan Está aquí exponiéndole En su carta Ese ginosco Esa relación Aquel que se ha dejado conocer A través del Hijo El Padre Donde nosotros Estamos conociendo A Cristo A través de su palabra A través del Espíritu Santo Bueno en esa manera Experimental Verdadera Viva Es como el apóstol Juan Está diciendo Bueno Esta es una persona Que en verdad me conoce Cumple mis mandamientos Le lleva a la obediencia Es un conocimiento activo Es aquel que se ha dejado conocer Y nosotros nos metemos A conocer a Cristo En una manera Donde Como dijimos al principio No estamos con la lucha De todos los días Si dónde voy a hacer Qué voy a hacer mañana O el mes que viene O el año O cuando me jubile Algunos dicen Yo qué sé Esto está al día de hoy Lo del tema de la jubilación Las paga Pero ¿Qué es Cristo Para ti y para mí? ¿Es en verdad Cristo? Tu Señor y mi Señor Tu Salvador y mi Salvador Vivimos en una total dependencia De Él Esa fe en Jesucristo O ese conocimiento En la persona de Cristo Que se ha dejado conocer A través del Hijo El Padre Ha sido tan Tan grande Su transformación En ti y en mí Que está transformando Nuestras mentes Y está renovando El espíritu De nuestra mente En una manera continua Donde la dependencia Tuya y mía Involucra una vivencia Por fe ¿Somos capaces De dejar todo En sus manos Y decir Donde tú quieras Como tú quieras Y todo es tuyo? Bueno Eso es el cristiano Bíblico Lo demás Muchas veces Son matices Nuestros Que condicionamos La vida bíblica Que nos ha enseñado Dios en su palabra Pero ahí la pregunta Que nos tenemos que hacer ¿Tú y yo vivimos así? ¿Es verdad Tu corazón y mi corazón Le pertenecen Todas las áreas? ¿Estamos sumamente Agradecidos a Dios En todo? ¿O estamos todavía Mesquinando las cosas Con Dios Y como si tuviéramos Deuda con Él En alguna manera O mejor dicho Él con nosotros? ¿Estamos conociéndole En esta manera Real y verdadera? Porque es ahí Donde Juan Nos está llevando No dice Yo conozco A mis Ovejas Y ellas Me conocen a mí ¿Quién puede romper eso? Ni el conocimiento De Dios Hacia nosotros Un conocimiento Intelectual O finito Para con Dios Ni el conocimiento De las ovejas Para con Dios Simplemente significa Tener algún concepto O idea de Dios O una información O una información De Dios No dice Yo soy el buen Pastor Y mi vida Dice La di O la puse Por las Ovejas Más exclusivamente Por las mías Sabiendo Quiénes Iban a creer Eso nos habla De una paternidad Nos habla De una familia Nos habla De algo Tan inrompible Eso es algo Tan seguro Es algo que solamente Dios Obra en nosotros En una manera Que es a través De su gracia Por los únicos Méritos de Cristo Y a través De la vida Poderosa De la obra Del Espíritu Santo En cada uno De nosotros Pero lo que Juan Poco a poco Está llevándonos Es Esto es en ti ¿Verdad? En mí Por eso Juan Empieza a tratar Con las evidencias De un cristiano Y desmorona ¿Verdad? Todos los conceptos En este caso De los gnósticos Y otros cristianos Que estaban siendo Influenciados por ellos En cuanto a ciertos Principios Que ellos defendían Que no provenían De las enseñanzas De la palabra de Dios O de Jesucristo mismo Pero Ese es el conocimiento Que Que Pablo O que Juan Como hemos visto También nos está enseñando Que es el que nosotros Debemos tener También para con él Y aquí en Juan Donde estamos En el capítulo Número 8 En el versículo Número 32 Un versículo Que conocemos mucho Y que implica Una gran verdad De lo que estamos diciendo Juan capítulo 8 Versículo Número 32 Y es Jesucristo Mismo quien dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Este conocer Del que vamos a estar Exponiendo A través de los versículos Que nos toca estudiar En cuanto a conocer Y saber Con respecto a Dios Como nosotros sabemos Y conocemos Quién es Dios Implica verdaderamente Que ese conocimiento Que tú y yo Hemos tenido En cuanto a la persona De Dios No simplemente Es una verdad Como solamente Una enseñanza O como algo De un concepto En cuanto a letras Sino que cuando Jesús dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Dentro del contexto La verdad Es una persona Y la persona Es Jesucristo Por tanto Estamos conociendo ¿A quién? A Cristo Conocer la verdad Es conocer a Cristo Recuerda lo que Juan capítulo 14 Versículo número 6 Nos enseña Yo soy el camino Yo soy La verdad Entonces cuando Jesús dice Que si nosotros Conociéramos la verdad Si nosotros Estamos conociendo La verdad Estamos conociendo Aquel quien es El Hijo de Dios Y Él es quien Verdaderamente Puede libertar Nuestras vidas Eso es lo que Están tratando Los versículos Precedentes y posteriores También En el versículo Número 31 Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Versículo 36 Así que si el Hijo os libertare Esta es la verdad Personificada En Jesucristo El Hijo Así que si el Hijo os libertare Seréis ¿Cómo? Verdaderamente Libres Y ahí puede poner Salvo Pero solamente Si el Hijo Ahora Jesús Nos está enseñando Que Él es la verdad Si conoceréis La verdad Y dentro del contexto Ahora aparece Un sinónimo De la verdad Si el Hijo Os libertare Entonces Seréis Nota aquí la palabra Verdaderamente Está declarando Una persona Que conoce A Cristo Que conoce La verdad Es aquel Quien verdaderamente Es libre Es aquel Quien verdaderamente Es salvo Y tal persona Nunca pensará Más igual Así que todo El dilema Que muchas veces Tenemos entre Medio de nosotros Es la carencia De conocer Verdaderamente ¿A quién? Al Hijo Porque si no Nuestro tiempo Estarían dedicándose A otras cosas Y nuestros pensamientos Estarían centrados En lo que tiene que estar Y nuestras artimañas Nuestras astucias Nuestros planes Estarían Por completo A los pies de Cristo Para que Sean renovados Y transformados Juan está tratando Con estos puntos Donde iniciamos El primero De las siete evidencias De un verdadero cristiano Juan no lo pasa Por alto Es más Cuando Jesús Ora al Padre En el capítulo 17 Del Evangelio de Juan En el versículo número 3 Nos está enseñando Y en esto consiste La vida eterna En que te conozca a ti El único Dios Verdadero Pero a Jesucristo A quien tú has Enviado La vida eterna No es un asunto De temporalidad La vida eterna Nota que es un asunto De relación Mira lo que dice Y en esto consiste La vida eterna En que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Entonces La vida eterna Es cuando nosotros Conocemos al Padre Y conocemos al Hijo No es un asunto La eternidad No es un asunto De tiempo La eternidad Es un asunto De relación Con el Padre y el Hijo Que es diferente El tiempo no nos importa La eternidad Está claro Que es atemporal No tiene tiempo Para que algo sea eterno Es algo atemporal Sin tiempo Pero La vida eterna No consiste en un tiempo O en una determinación O en un principio O en un fin La vida eterna La vida eterna Jesús nos dice Tiene que ver Con la relación Con ese conocer Verdaderamente Al Padre y al Hijo Entonces Ahí donde Jesús Nos enseña Que esta es la vida eterna Que te conozcan A ti En una manera Verdadera Conociendo Verdaderamente Al Hijo Es como nosotros Somos verdaderamente Libres O verdaderamente Salvos Entonces Lo que Juan Nos está enseñando Volviendo a esta primera Carta de Juan En el capítulo Número 2 Versículo número 3 No es un asunto De la mente O del intelecto Natural Sino que es Una operación Del Espíritu Santo Como consecuencia De haber recibido A Cristo No es un conocer Nuestro Por nuestras capacidades O en nuestras mentes No es concebir En tu mente O en mi mente A Dios Estén en una relación Con Dios Que es diferente No es Volvemos a reiterar Cuanto tú y yo Estamos conociendo a Dios Sino se trata De que Él nos conoce De que Él nos reconoce Como Hijo De eso se trata En verdad Del verdadero conocimiento Tenemos Dice que los cristianos En primera Corintios Capítulo 2 Versículo número 16 El apóstol Pablo dice Que tenemos La mente de Cristo Eso es lo que tenemos Los cristianos Ahora Si tú y yo somos Un verdadero cristiano Tú puedes creer Que en verdad Tú y yo tenemos La mente de Cristo Y si tenemos La mente de Cristo ¿Dónde están Nuestras mentes? ¿En qué piensan? ¿Qué planean? ¿En qué viven? Juan está tratando Este conocer En una manera muy Diferente A como posiblemente Nosotros pudiéramos Estar interpretando Una manera verdadera Una manera real Entonces En el versículo Número 3 Que nos está enseñando Después de lo que Hemos estado hablando Un poquitín En este concepto Bíblico Y en cuanto A la palabra También se pudiera decir Etimológico Esa raíz De esa palabra El significado Correcto En su palabra O en las escrituras Como quiere que lo entendamos Tiene que ver Con este concepto Por eso Juan dice Y en esto Ahora dice Sabemos ¿Verdad? Después de que tenemos Ya este concepto Entonces Juan dice Y en esto Sabemos Que nosotros Le conocemos Este es el primer punto Este es el primer perfil La primera evidencia De un verdadero cristiano En esto sabemos Que nosotros Le conocemos Ya hemos dicho Que no es De una manera intelectual Sino experimental En una relación Pero Juan dice Bueno Si esto es verdad ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Y cómo conocemos Si en verdad Nosotros Somos verdaderamente cristianos? Bueno Pues hay un primer punto Muy importante Y tiene que ver Con su Palabra Y ahora donde entra aquí ¿Qué es la palabra Para ti Y para mí Como cristiano? Porque en mi Biblia Y en tu Biblia La primera evidencia De un verdadero cristiano Es aquel que guarda Su palabra Recuerda Tú y yo no podemos Guardar algo Que no conocemos Somos llamados A conocer a Dios A través de su palabra Porque Dios Se ha dejado Revelar Por su palabra Así que si tú y yo Somos cristianos Que no conocemos Su palabra No podemos decir Que somos cristianos Que conocemos a Dios Es incompatible No existe La Biblia No te enseña Que tú y yo Podemos conocer a Dios A tu manera O a mi manera Excluyendo la Biblia Sería Un Cristo no bíblico Un Dios No escritural Por tanto Un Dios falso El que dice Yo le conozco Es lo que dice En el versículo Número 3 Perdón Y en esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos En esto es como Sabemos Si le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Es esta la manera Este es el primer punto Esta es la primera evidencia Sabemos Que le conocemos Si guardamos En verdad Su mandamiento Su palabra Su enseñanza Como él se ha revelado En nosotros Esto es importante De tal manera De tal manera Que nosotros Guardamos La palabra Guardar En el griego Es la palabra Tereo ¿Y sabe Lo que significa Esta palabra Esta palabra Lo que nos está enseñando Es custodiando Un ejército En su totalidad Militar Custodia Algo de inmenso valor Esa es la palabra Esa es la palabra Que se está usando aquí Tereo Y esa es la palabra Que nos está enseñando A los cristianos Que si sabemos Y conocemos Verdaderamente A Cristo Es primariamente Porque guardamos En esta manera Sus Mandamientos No lo guardamos De cualquier manera Esa palabra griega Es muy fuerte Y se usaba En el ámbito militar Tereo Custodiado Por todo el ejército Todos con un mismo enfoque ¿Verdad? En una misma línea Guardando Custodiando Eso tiene que ser importante Es esa fortaleza ¿Verdad? Por todo el ejército Completo De los militares La palabra Implica Nadie quedaba fuera Era muy importante Custodiar solamente Aquello En esa fortaleza Y la palabra Que usa aquí Juan Es aquello Que tiene que ver Con sus mandamientos En el libro de Proverbios Capítulo 3 En el versículo número 1 En el contexto Del capítulo número 3 Nos está hablando De la exhortación De la obediencia Pero solamente El versículo número 1 Capítulo número 3 Hijo mío No te olvides De mi ley Y mira donde se guarda La palabra Y tu corazón Guarde Mis Mandamientos En tu corazón En tu corazón Sean obedecidos O sean Mantenidos O sean Custodiados O sean Guardados Protegidos Aquí en el hebreo Es la palabra Nazar Y lo que está diciendo Y lo que está diciendo Es algo igualmente Como hemos visto En el griego Se ha protegido Se ha custodiado Pero implica algo más Se ha obedecido Los mandamientos De Dios Son guardados En nuestros corazones Con el fin Y el cometido De que sean Obedecidos De que lo Practiquemos Sabes A veces hablamos De un buen Entendimiento De un concepto De conocer Bien a Dios Pero Muchas veces Ignoramos Que el entendimiento Bíblico Como dice el salmista En el salmo 111 Versículo número 10 Dice que Buen entendimiento Tienen los que Practican Tus mandamientos Así que El entendimiento Correcto Que agrada a Dios No es aquel Que conoce Acerca de Dios Si no es aquel Que practica Lo que Dios Le dice Por eso el salmista Dice que Buen entendimiento Tienen los que Practican Los que guardan Los que viven Los que obedecen Tus mandamientos Porque es de Inmenso valor Para con nosotros Dios nos ha dejado El legado De su palabra Cuando Jesús Está orando al Padre En Juan Capítulo número 17 En el versículo Número 6 Evangelio de Juan Capítulo 17 Versículo número 6 Jesús orando al Padre Dice He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los distes Y han guardado Tu Palabra Esta es la característica De un cristiano Veradero Guarda La palabra de Dios En su corazón Y el buen entendimiento Es practicar la palabra Es obedecerla Es la obediencia David decía En guardar Tus mandamientos Hay gran galardón ¿Sabe? La nueva traducción viviente Dice En obedecer Tus mandamientos En el Salmo En el Salmo 119 Perdón 19 11 En guardar Los mandamientos O en obedecer Los mandamientos Dice Que hay gran Hay gran galardón El Salmo 119 Versículo número 4 El salmista decía Tú encargaste Que sean Muy guardados Tus Mandamientos Mandamientos Dios fue Quien se encargó Y nos enseñó A nosotros Para que tuviéramos Conciencia De que sus mandamientos Fuesen Muy Guardados En el versículo Número 11 En el Salmo 119 En mi corazón He guardado Tus dichos Pero para que Para no pecar Contra quien Contra ti Ahí donde Dios Nos enseña A guardar Su palabra Sus dichos Sus mandamientos Sus estatutos Es ahí donde El salmista decía Donde debe de ser Custodiada Su palabra Y cuando eso Está guardado Con todos Sus corazones Y apreciado Por nosotros Con el deseo De cumplirla Y obedecerla Es que dice Que entonces Nosotros no pecamos Contraer Si uno estudia El Salmo 119 Que es un Salmo Acróstico Es un Salmo Que tiene 22 divisiones Por las 8 letras Del alfabeto hebreo En 8 porciones O sea Son 22 porciones De 8 versículos Lo cual suma 176 versículos Que es lo que tiene El Salmo 119 176 versículos A eso se le llama Un Salmo acróstico Porque El desarrollo De estos 176 versículos En las 22 porciones De los 8 versículos Comienza en el orden Del alfabeto hebreo Y de que nos está enseñando El Salmo 119 De los atributos De la palabra de Dios O sea El capítulo El pasaje Más extenso De todas las escrituras Se centraliza En la En la palabra de Dios Es importante La palabra de Dios O no es importante La palabra de Dios Bueno En un cristiano No solamente Es que sea importante Si no es lo que manifiesta Si en verdad Es cristiano Ese es un problema A veces en cristianos Que llevan 5, 10, 15 años Y no conocen la Biblia Pero ellos te pueden decir Que es cristiano De todo corazón Pero no conocen la Biblia Por tanto El corazón No sé qué palabra Está guardando Pero la palabra de Dios No Juan dice Si en verdad Conocemos Si en verdad Sabemos que somos cristianos La primera característica Que hay que ver En aquella persona Que dice ser O cristiano O cristiana Es que debe de guardar La palabra Debe de conocer La palabra Porque solamente La palabra Nos está enseñando La verdad El Dios de la palabra Y Juan es por donde comienza Por la palabra Y digo esto Porque la palabra Muchas veces La hemos tenido Como algo secundario Como algo de De traya Venga traya Un versículo Un pasajito Y ya está Como cristianos serios Comprometidos con la verdad Si en verdad Queremos Hacer las cosas Como Dios nos enseña Tener nuestra mente Donde Dios quiere Que la tengamos Y una voluntad De rendida A los pies de Cristo Como Señor y Salvador La palabra de Dios Debe de ser Muy guardada En nuestros corazones Para que nosotros No pequemos contra Debe de ser custodiada Como hemos dicho Hijo mío No Te olvides de mi ley Y tu corazón Guarde mis Mandamientos Es en ese lugar Donde nosotros Tenemos que guardar La palabra de Dios Y sus Mandamientos Versículo 4 Hemos visto Una evidencia De las 7 que hay Esta es la primera El versículo número 3 Y vamos a ver Otro contraste En el versículo Número 4 El que dice Juan sigue tratando Con El conocer Yo le conozco Y nada mejor Que expresar este texto Ante lo que hemos Estado diciendo El que dice Y yo le conozco Pero sin embargo Dice No guarda Sus mandamientos No sé si esto Nos suena mucho En nuestro entorno Sí, sí Yo conozco a Dios La palabra de Dios Llevo sigo viendo años A Cristo Muy bien Guarda sus mandamientos Su palabra es guardada En nuestros corazones ¿Conoces? ¿Conoces La palabra? ¿Estamos conociendo a Dios A través de la palabra? O sea Tú y yo día a día Estamos conociendo a Dios A través de lo que Él nos está enseñando En estos 66 libros Para ti, para mí Tiene una gran prioridad En tu diario vivir Y en el mío ¿Es lo primero Que tú y yo hacemos? Cada vez que Nuestro devocional Personal de cada cristiano Nos dirigimos a Dios ¿Es a través de su palabra? ¿Es en su palabra? ¿Es en el estudio En la palabra? ¿Es ahí donde queremos Que Dios nos muestre Como nosotros debemos De conducirnos? A través de su palabra Y no a través De ideas falsas Sentimientos y emociones Que no aparecen En la palabra Locuras más bien dicho Pero no es lo que Dios nos enseña Hay cosas que decimos Decir como si en verdad Viniera la Biblia Que nunca existió En la Biblia Y eso demuestra Mucha nuestra ausencia O demuestra mucho Nuestra ausencia Del verdadero conocimiento De Dios Juan está tratando Las cosas con mucho amor Pero con mucha claridad De ahí que dice Él que dice Las personas que dicen Yo conozco Yo le conozco Yo soy cristiano Pero sin embargo dice No guarda sus mandamientos Bueno tal persona Dice Juan El tal es mentiroso Y ahora dice La verdad No está en quien En el Hemos dicho antes Que la verdad es quien Es Cristo Mira Él no guarda su palabra Como dice aquí En el versículo Número 4 Si decimos Le conocemos Pero no guardamos Sus mandamientos O su palabra Dice El problema de tal persona Es que la verdad No está en él Pero no es la verdad Como una enseñanza Sino No es cristiano No ha conocido a Cristo Está contrastando El versículo número 3 Una evidencia Y el versículo número 4 Con un contraste De alguien Quien dice conocer Pero sin embargo No está haciendo Lo que dice el versículo número 3 Que es aquel que guarda Aquel que conoce en verdad Es cuando guarda El mandamiento de Dios Dice Ahora viene otra persona Dice lo mismo De conocer Pero al no guardarla En ese contraste Dice la verdad No está En él En Romanos capítulo Número 6 Lo que nos está enseñando Juan Es el que dice Que el que tiene Un conocimiento personal Y verdadero de Cristo Pero sin embargo No guarda Sus mandamientos Es mentiroso Y por tanto Sigue siendo Esclavo del pecado Pablo escribiendo A los romanos En el capítulo Número 6 En el versículo Número 16 Nos dice algo Muy importante Que dice No sabéis Que si os sometéis A alguien como esclavos Para obedecerle Dice Sois esclavos De aquel A quien obedecéis Ahora mira lo que dice Pablo Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Pero mira lo que dice La pregunta es la siguiente No sabéis Que si os sometéis A alguien como esclavo Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedecéis Sea del pecado Para muerte O de qué O de obediencia Para justicia Somos esclavos Donde quiera que nos pongamos Somos esclavos El ser humano Es esclavo Queramos o no queramos Admitirlo Esta es la gran verdad Que nos enseña la Biblia Y este es uno de los textos Más contundentes Con respecto a ello O somos esclavos Del pecado Para muerte O somos esclavos De la justicia Para vida Pero lo que Pablo Está presentando aquí En esta pregunta Es no porque nos hubieran Es que acaso No entendéis Que si obedecéis Es porque sois cristianos Y esto es para justicia O si desobedecéis Es que sois esclavos No sois cristianos Y eso es para muerte Como consecuencia Al pecado Sois esclavos De aquel A quien obedecéis Ahora dice Obedecéis Al pecado Muerte Obedecéis A la justicia Para vida Y lo que Juan Dice aquí Lo que Juan Nos está enseñando En el versículo Número 4 Por tanto Es lo que hemos visto El que dice Yo le conozco Y no guarda su mandamiento El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Por tanto Aún es esclavo Del Pecado La obediencia Que tiene Al no está La verdad en él Y aunque diga Que le conozca Al no guarda su mandamiento Lo que manifiesta Es que es esclavo Del pecado Por tanto El hijo No le ha libertado Aún No ha sido Verdaderamente Que Libre Y digo Como dice la Biblia Verdaderamente Libre Me gusta enfatizar eso Porque eso habla mucho De una salvación Única Y exclusiva De Cristo Por su gracia En nosotros Poner la gracia De Dios O poner la salvación De Dios Donde Dios Quiere que la pongamos Es de vital importancia Para nuestros días Eso es lo más grande Que Dios ha hecho Por nosotros Salvarnos Del mismo Del mismo infierno Versículo número 5 Sigue diciendo El apóstol Juan Pero el que guarda Su palabra Vuelve y sigue tratando Con la palabra ¿Es guardada o no es guardada? Esta es la cuestión de Juan Eso no es cristiano ¿Está la verdad en él O no está la verdad en él? Que diga que le conoce Está bien Vamos a ver el examen La palabra está en su corazón ¿Es guardada? ¿Es un mandamiento? Pero contrastando Aquel que la verdad No estaba en él Por tanto no era cristiano Juan retoma Dice Pero el que guarda Su palabra Nuevamente está acudiendo Ahora a los cristianos En este verdaderamente El amor de Dios Dice Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos con él Por eso sabemos Que somos cristianos Esta es otra evidencia De la que estamos viendo Otro perfil Del cristiano El versículo número 5 Es otra característica De un verdadero cristiano Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos en Cristo Por la perfección Del amor de Dios Hacia nosotros La palabra perfecto Es un adjetivo En el griego Te leyo Y no está implicando Algo que tengamos En toda su plenitud Pero si nos está enseñando De una madurez El amor de Dios Se ha perfeccionado El amor de Dios Está trayendo A nuestras vidas Una seriedad Una madurez Un entendimiento Y un conocimiento Que procede De la relación Que estamos teniendo Con Dios Al estar guardando Su palabra En nuestros corazones Al estar viviendo Su palabra Al estar obedeciendo Su palabra Primera de Juan Capítulo 4 Aquí mismo Donde estamos En el versículo Número 12 Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y mira lo que dice Otra vez Y su amor Se ha perfeccionado ¿En quién? En nosotros Ha crecido Se ha desarrollado Está madurando En nosotros El amor de Dios En nosotros Pero nota que aquí Juan está hablando También Aunque es algo Que estudiaremos Más detenidamente Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Versículo 17 Y 18 Está usando El mismo verbo En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día del juicio Pues como él es Así somos nosotros En el mundo Versículo número 18 Usa el mismo verbo También Te leyo En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Entonces lo que Juan Nos está enseñando Es muy especial Lo que nos está diciendo En el versículo Número 5 El que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Y es por esto Que sabemos Que estamos Que estamos en él Juan describe La obediencia De un cristiano En tres maneras En estos versículos Uno tiene que ver Con guardar Sus mandamientos Que es el versículo Número 3 y 4 Otro tiene que ver Con guardar Su palabra Que es el versículo Número 5 Y otro tiene que ver Con andar Como Cristo anduvo Que es el versículo Número 6 Y en estas tres maneras Como Juan Está definiendo La obediencia De un cristiano Guardar Su mandamiento Que tiene que ver Con guardar Todas las enseñanzas De Jesucristo En el Nuevo Testamento Guardar su palabra Que es obediencia A lo que tenemos escrito Y el deseo De hacer lo que sabemos Que a él le agradará Y andar Como el anduvo Que implica vivir Bajo el dominio Del Espíritu Santo Es una vida En el Espíritu Para ayudarnos A vivir como Cristo Vivió Es para que el Espíritu Santo Pueda vivir La vida de Cristo En nosotros O a través De nosotros Y me gustaría Simplemente Como usar Algunos textos Porque se nos ha ido El tiempo Lo importante Que Juan Está enseñándonos Aquí en cuanto A esta característica En un cristiano Que es la obediencia En Efesios Capítulo número 2 Carta del apóstol Pablo Es Efesios Capítulo número 2 Si Juan Está describiendo La obediencia De un cristiano En estas tres maneras Que hemos dicho En guardar Sus mandamientos Su palabra Y andar Y andar como Cristo Entonces Lo que Juan Está tratando Aquí Es que el cristiano Es obediente A la palabra De Dios El cristiano Obedece A lo que Dios Enseña En su palabra Ahora Si vamos a ver Lo que es la obediencia O algunos versículos Simplemente De lo que es obediencia Necesitamos ver También Para comprender Que es La desobediencia Y creo que Un pasaje Muy especial Muy claro Es el que Pablo Enseña aquí A los Efesios Donde dice Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos ¿De qué? De desobediencia Entre los cuales También todos Nosotros Vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos De ira Lo mismo Que los Demás Alguien que no Conoce a Cristo Es esta característica Que la acompaña Esto lo hemos Experimentado Los que tenemos A Cristo Hoy en nuestro día Esto es lo que éramos Todos nosotros Todos los hombres Desobedientes Por naturaleza Y dice lo mismo Que los Que los demás Pero ahora en Cristo Pedro dice En su primera carta Capítulo 1 Versículo número 14 Hablando a cristianos Dicen el versículo Número 14 Como hijos Obedientes Ahora hablando A cristianos Pedro dice Como hijos Obedientes Nos conforméis A los deseos Que antes teníais Estando En vuestra Ignorancia Ahora nos llama Hijos Obedientes ¿Y qué es lo que Hace un hijo Obediente? Santiago capítulo 1 Versículo del 22 Al 24 Nos está enseñando Qué es la característica De un hijo Obediente Si Pedro nos llama Como hijos Obedientes ¿Qué es lo que Santiago Define En cuanto a ese Hijo Obediente? Bueno Santiago Lo que nos está enseñando Es que no seamos Solamente oidores De la palabra De Dios Porque el ser oidores De la palabra De Dios Simplemente Es ser olvidadizos Sino lo que nos está enseñando Es que seamos ¿Qué? Hacedores De la palabra De Dios El hijo Obediente Aquel Que fue desobediente Ahora en Cristo Es hijo Obediente Y ser un hijo Obediente Implica ser Hacedores De la palabra De Dios Y sin duda Alguna El ser Hacedor De la palabra De Dios Es el resultado Del hombre Que guarda La palabra De Dios ¿En dónde? En su corazón Pudiéramos poner Yo puse aquí Algunos ejemplos Pero sin tomar lectura Porque sé que Se nos ha ido el tiempo Pero ahí tenemos El ejemplo De Noé En cuanto al arca Dice que todo Lo hizo conforme Dios Le ordenó Ahí tenemos El ejemplo De Abraham Génesis capítulo Número 22 Cuando es probado Por Dios Y dice que suba Al monte de Moriad Coge a tu hijo único Tu hijo Isaac Hablando de Isaac El hijo De la promesa Y sube Con él al monte Porque allí tienes Que sacrificarle Y Abraham Obedeció Y pudiéramos ver Ejemplo En el antiguo Nuevo testamento De personas Que obedecieron Como señal De que eran Verdaderos Cristianos Cristianos Aún inclusive Cuando Jesús Acaba todo El sermón Del monte Y nos está enseñando Mateo capítulo Uno Siete Versículo del Veinticuatro En adelante Dice Cualquiera pues Que oye estas palabras ¿Y qué? Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Vinieron los ríos Miraron las lluvias Vinieron los vientos Dieron con ímpetu Sobre aquella casa Y su casa Permaneció Firme Pero también Nos enseña Un hombre Que fue imprudente Insensato O necio Que dice Que edificó Su casa O construyó Su casa Sobre la arena Y viniendo Los ríos Y viniendo Las lluvias Y dieron con ímpetu El viento fuerte Sobre aquella casa Dice que fue Grande su ruina Todo el sermón Del monte Que estamos estudiando Los domingos Jesús lo concluye En cuanto a lo que Hemos oído Ahora dice Bueno el que es Verdaderamente Bienaventurado Y ha oído Todo este mensaje Hará todo aquello Que ha oído Y la comparación Del hombre Que edifica La casa Sobre la roca Es el cristiano Que no solamente Se ha limitado A oír Las enseñanzas De Cristo Que no solamente Se limita A escuchar Acerca de Dios Sino que obedece Y hace Es un hacedor De la palabra De Dios Tiene un buen Entendimiento Del sermón Del monte Y practica Sus mandamientos Dice en el salmo 111 Versículo Número 10 Al final de este versículo Y su lor Penamese Para siempre La palabra lor No sé que escuché El otro día Pero la palabra lor Significa alabanza No es otra cosa Su lor Su alabanza Su aprobación Permanece ¿Para cuándo? Para siempre Pero eso Refiriéndose Al buen entendimiento A los que tienen Buen entendimiento Practicando la palabra De Dios Somos llamados A vivir Lo que Dios nos enseña En su palabra Lo dejamos aquí Diciendo Recordando una vez Malo que Cristo dijo El que quiera hacer La voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina Es mía Él va a conocer En una manera Verdadera En una manera Real Única Como solamente Dios Se ha dejado conocer Activo Cuando es verdadero Cuando es real Nos tiene En esta manera En algo que hemos creído Que nos transforma Y que vivimos Y experimentamos Y si tú y yo Vivimos de esa manera No tendremos tiempo Para otras cosas Y mucho menos Para perderlo En los tiempos Delicados Que también estamos viviendo En nuestra vida cristiana En esta etapa Que Dios nos tiene Amén Pues muchas gracias Y que Dios Lo bendiga Amén Amén